¡Ay! ¡Chachán! ¡Hola mis y mis hertubes más hermosos, hermosos, hermosos de YouTube! Bienvenidos un día más aquí en este canal donde obviamente nos encontramos los más hermosos de YouTube. Bueno, habéis visto por el título que hoy os voy a decir 5 fragancias de hombres que a mí me vuelven crazy, o sea, loca. Para los que no saben inglés como yo. Estoy diciendo fragancias que a mí me vuelven loca, no a las mujeres. O sea, sí, yo soy mujer, pero no digo que a todas las mujeres les vuelvan locas. No, aunque también. Pero bueno, estoy diciendo las que a mí me vuelven loca. Y bueno, este vídeo lo estoy haciendo en colaboración con un canal de YouTube de un chico que se llama Peter Galti Lifestyle. Espero que lo haya pronunciado bien, si no me puedes matar. Que no, eso es broma, obvio. Os lo dejaré mejor por aquí para que lo veáis. Y nada, yo primero haré este vídeo y después él en su canal subirá, digamos, una parte donde comenta mi vídeo y qué le parece mis gustos con los perfumes de los hombres. Espero que diga cosas buenas. Así que nada, ya suscribiros a su canal activando la campanita y también en mi canal activando la campanita también, obviamente. Y bueno, ahora vamos a empezar con esas 5 fragancias que a mí me vuelven loca. Y bueno, primera fragancia, sin duda, Savas Dior. Ay, Johnny Depp. Si hay un perfume que nos ha entrado por los ojos y sobre todo por la nariz, es este perfume Savas. Es una de las últimas fragancias creadas por Dior y a lo mejor por el nombre Savas no te suena, pero a lo mejor te digo, Johnny Depp, te suena, ¿cierto? Ya decía yo. Savas es un perfume que Johnny Depp anuncia en un desierto con su actitud, esa figura y esa profunda voz que lo caracteriza. Sí, sí, ese. Yo la verdad que casi nunca uso perfume de hombre, pero al ver a este bombón... Haciendo el anuncio de Dior como para no probarla, ¿no? Así que bueno, supongo que todos buscáis un perfume y bueno, creo que aquí estoy yo para ayudaros y deciros que este perfume... Sin duda alguna, uno de los mejores. Es cierto que este perfume no huele muy fuerte, pero la bergamota combina a mí maravillas con los ingredientes amaderados. Y ambarinos para lograr una fragancia masculina y que no invada el resto de los espacios propios. 2. Calvin Klein Eternity for Men o Man. Es un perfumazo, la verdad, a bajo costo que además nunca pasa de moda. A pesar de que esta fragancia se vende como que la puedes usar en todo el año, yo sinceramente la veo como una fragancia que es para más el día. Aunque bueno, también es cierto y creo que muchos lo sabéis que ya se ha lanzado una edición especial para el verano. También se intenta vender para hombres casados, con familia, pero sinceramente yo pienso que vale para cualquier rango de edad. Así que no os preocupéis si os gusta este perfume, no dudéis en comprarlo, aunque no estéis casados. Hablando de la durabilidad de este perfume, la verdad que es aceptable. O sea, no es un perfume que digamos que a paso de las horas lo notes mucho más, sino al contrario. Pero sin duda también te deja notar. Su evolución hacia lo floral la verdad no es algo que me entusiasme. Aunque también tengo que decir que eso es algo subjetivo, ya que reconozco que Eternity tiene muchos adeptos y hay que admitirlo. 3. Versace Eros. Y antes de decirme que por qué no os estoy enseñando los perfumes, bueno, deciros que en la descripción os he dejado los enlaces muy bien ordenados en order uno por uno. Para si queréis ver cuál es y de cuál estoy hablando. Y en el vídeo que va a subir mi amigo, que estamos haciendo la colaboración, obviamente él los va a enseñar. Así que ya sabéis. Este perfume Versace Eros es un perfume dulce y fresco. El olor se mezcla rápidamente con la dulzura de la vanilla de Madagascar en capas inferiores. Y muestra un carácter más floral y ligeramente herbáceo gracias al geranio. La interacción con las notas mentoladas, con elementos dulces, la verdad que se le da como, digamos, una nota muy curiosa. Que también recuerda al chicle de menta. Este perfume, digamos, que a medida que se vaya asentando en la piel, las últimas notas amaderatas se desarrollan progresiva y tímidamente. Su atracción decide en una composición agradable, jovial y segura. Con un apelo fresco y dulce. 4. Black Green Man in Black. Creo que lo he pronunciado bien. El inglés fatal. El perfumista Alberto Morillas firma una composición que según sus palabras dice que se trata de una fragancia absolutamente fascinante. Casi hipnótica. Esta fragancia es una fragancia neo-oriental moderna y también nueva en el universo Bulgari. Cierra los ojos e imagínate un aroma de ron delicios. Tabaco de calidad y un acorde de contraste de flores románticas. Así que bueno, así huele este perfume misterioso, sensual y natural. Quinto perfume y el último. La Nuit del Nome ISL. En este perfume se describe a un hombre misterioso y obviamente que atractivo. Que se ve como envuelto en la nocturnidad. Digamos que este hombre representa una belleza muy característica y sofisticada. Aspecto serio y con un aura adictiva. Así que esta fragancia es ideal para los momentos nocturnos. De bajas temperaturas. Su intrigante Estela se encargará de caldear el ambiente y dejar una atmósfera llena de fogosidad. Y bueno, este ha sido el vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así le podéis dar un me gusta. Podéis comentarme que os ha parecido y que fragancia usáis vosotros. Y si vais a utilizar una de estas fragancias o si ya la estáis utilizando. Y bueno, ahora sinceramente tengo mucha curiosidad. ¿Qué opina mi amigo Peter en su canal? Así que no olvidéis suscribiros a su canal. También al mío activando las campanitas de los dos. Y nos vemos los miércoles y domingos a las 9 hora española en este canal. Así que chavalines de esta tonita. No besanudas ni hoy ni nunca. Otra vez me llego. No besanudas ni hoy ni nunca.